hola qué tal bien bien nuevamente canal hoy voy con algo simple que es como medir corriente con una pinza tan perimétrica y más bueno aquí tengo dos pinzas en este caso sólo van de estas pinzas pero vamos a utilizar la función de la pinza y para ello buscamos aquí en esta función de la que diga amper entonces le damos vuelta al disco aquí tenemos dos figuras de amper porque una es continua y la otra es para alterna hay que estar muy pendientes de eso y está así como es más sencillita trae sólo para corriente alterna en varias escalas en este caso tiene escalas de 400 escala de 200 y escala de 20 dependiendo de la medición que vayamos hacia nosotros la ponemos por ejemplo por ejemplo en 20 amper esto no sufren el problema de las voltímetros donde si nos pasamos hay un problema en cambio aquí no aquí te va a decir que está fresca en este caso no mueve la perilla a una escala más alta y se va a ver mejor la corriente entonces bueno medirla es sencillo solamente aquí vamos a conectar esto para que haya circulación de corriente en este caso va a ser externa y lo que lo que hago en este caso es abrir la pinza pasar el cable y fíjense que entonces ya estoy midiendo 2.3 amper sin ningún tipo de problemas así de simple es usar la la pieza hay gente que piensa que tiene que estar en todo el centro realmente no es así fíjense que te lo puedo poner en cualquier sitio y el error no es demasiado grande incluso si colocamos está también fíjense también está dando dos puntos y algo sencillito solo tiene la colocamos en la escala correcta y esto es todo en este caso y la problema de escala de 200 fíjense que se me va a ir más allá o sea el punto se corre más allá y pierdo precisión y la colocó en esta posición ahora no voy a medir nada porque son ya muchos amper en este caso entonces así de fácil es medir la corriente con pinza y bueno como pueden ver fue bastante sencillo utilizar una pinza amperimétrica para medir corriente y ya tiene otras funciones que no explicaré aquí por eso como un multímetro igual que ya explicado en otros vídeos no lo viste lo puedes ver aquí bueno cuáles son las consideraciones para usar una pinza de estas con seguridad bueno esta que está acá sencilla tiene una forma fíjense circular no entonces esta forma circular nos limita a medir solo conductores en cambio que está que tiene una punta alargada me sirve para medir también barra entonces claro por lo general la barra está desnuda entonces cuando yo mido corriente con ella tengo que estar seguro cuánta tensión pasa por ahí de hecho esta trine se verá allí una categoría esas categorías te dicen el nivel de aislación o sea que estamos con esta pieza esta categoría categoría 3 ya que puedo medir hasta mil voltios en fíjense y puedo exhibir una barra de esa que tenga más de mil voltios el arco va a pasar por aquí y se me va a ir para las manos me puede charlar pero sí que tener mucho cuidado en este caso cuando vamos a medir conductores que estén desnudos igual en esta pero este es difícil está igual en categoría de este categoría 4 que hasta 600 voltios no lo trae a no haber hecho aquí está en categoría categoría 2 en aquí pero categoría 34 aquí yo pensé que no lo traía este no es tan sencilla como pensaba pero bueno si eso es todo entonces todo el vídeo del día de hoy nos vemos entonces en un próximo vídeo suscríbete al canal si te gustó y si no bueno también se ve corta la ley y y y y y y y y